Vamos a hablar de octubre, Rosa, usted sabe que este mes está destinado justamente a hablar del cáncer de mamas para prevenir y para también apelar a los controles que son tan importantes en las mujeres. Tenemos el gusto de recibir a una de las profesionales más reconocidas de la provincia de Entre Ríos, Jimena Elena, ella es especialista en diagnóstico por imágenes, está acreditada como imaginóloga mamaria y es responsable de imágenes mamarias del Instituto Rawson y tiene ya la gentileza de estar aquí en Ahora Litoral. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Susana, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a vos por estar acá en el programa y sos la primera persona que por ahí se tiene que enfrentar con las mujeres y decirles, mira, ¿cómo se les dice? ¿Tu mamografía no salió del todo bien? Sí. ¿Hay que hacerse una ecografía ahora para ver qué detectamos? ¿Cómo es el proceso, digamos, cuando te tenés que enfrentar con una mujer que tiene cáncer de mamas? Bueno, básicamente, en general, en nuestro medio, la paciente comienza con una mamografía. La mamografía se la realiza la técnica, después nosotros los médicos la evaluamos y hacemos un diagnóstico. Hoy por hoy, muchas mujeres acompañan su mamografía de una ecografía mamaria y es ahí donde yo estoy en presencia de ellas. Y cuando encontramos alguna alteración, bueno, primero hay que ir aprendiendo, es algo que se va aprendiendo con la práctica. Cada paciente está preparada o no para recibir alguna noticia. No es lo mismo la paciente que viene sospechando porque ya se encontró alguna alteración o su médico le advirtió de que había algo raro. Entonces, ya viene como un poco preparada que puede efectivamente haber algo a la paciente que viene simplemente a un control anual, sin ningún síntoma, sin ningún antecedente significativo. Y que de repente, bueno, uno le dice que hay que continuar estudiando, que hay algún hallazgo que necesita profundizar su estudio. Ahora, cuando se encuentra en este control, cuando se detecta esto, que vos decís un hallazgo, ahí estamos a tiempo, digamos, de poder sacarlo y de curarnos. Exacto. Bueno, es importantísimo primero el mensaje. La medicina ha avanzado de manera tan importante en el tema del cáncer de mama que 9 de cada 10 mujeres que sean diagnosticadas de cáncer de mama se van a curar. Quiero que recuerden este dato. O sea, de cada 10 mujeres que le digamos que tienen un cáncer de mama, 9 se pueden curar. Y eso no es yéndose a Estados Unidos, es acá, en Entre Ríos, en Paraná, con los profesionales que tenemos. Entonces, es importantísimo primero reforzar que esto se puede tratar, que tiene cura, que cada vez tanto los tratamientos como el diagnóstico es menos agresivo para la paciente, con mejor calidad de vida durante el proceso de tratamiento y con una calidad de vida genial en el posterior. O sea, son mujeres que viven una vida normal, ¿sí? Y básicamente, el diagnóstico, cuanto antes se haga, más chances de que justamente sean tratamientos menos agresivos y con esta posibilidad de curación que te acabo de hablar. El diagnóstico es muy importante, es vital, ¿no? Es básico, es fundamental. ¿Te has encontrado con pacientes que dicen, pero doctora, yo me vengo haciendo los controles todos los años y nadie me advirtió que tenía cáncer de mama? Hay distintos, la enfermedad, el cáncer de mama, siempre le trato de explicar esto a los pacientes, el cáncer de mama es el gran título y después tenemos muchas formas o patrones o presentaciones del cáncer de mama. Hay algunos que son un poco más, entre comillas, agresivos y tienen una presentación diferente y otros que van por las variantes de la normalidad. Entonces, en general, en general, la paciente que viene haciéndose todos sus controles no va a tener ningún problema y en algún control puede aparecer algo, pero está agarrado, entre comillas, como hablamos, a tiempo. También existen algunos casos de pacientes que se venían haciendo sus controles y realmente no tenían nada y antes de que se cumpla el plazo de su nuevo control, es decir, antes de un año aparece alguna alteración que hace que vayan a la consulta y efectivamente es un tumor, un cáncer de mama que no estaba previamente. O sea, son distintas formas de presentación, gracias a Dios esas son las menos frecuentes. Lo más frecuente es detectarlo en los controles periódicos que deberían ser anuales. Algo que yo quiero focalizar, si vos me permitís mucho, nosotros cuando hablamos del octubre, Rosa, y se habla un montón y está muy bien que así sea el autoexamen mamario y es fundamental porque a veces es la paciente la primera que detecta alguna alteración o modificación de sus mamas y concurre a la consulta. Pero más importante todavía que hacerse el autoexamen mamario es hacerse la mamografía, es hacerse las imágenes, porque justamente la detección precoz habla de detectar algo que todavía no es sintomático, es decir, que no me provocó ni una dureza, ni una retracción de pezón, ni un cambio en la coloración de la piel de mis mamas, ni sangrado por el pezón. O sea, todas esas cosas hablan de una lesión que ya lleva un tiempo más de evolución. Esa paciente que se presenta con síntomas va a tener las mismas chances que la otra también de curarse, pero siempre es preferible el diagnóstico que se haga previo a aparecer todas estas cosas. Claro, claro, claro. Ahora, llama la atención, ¿no?, de que tanto se habla de esto y que se puede prevenir con un control una vez al año y sigue ocupando la estadística número uno, digamos, el tema de las muertes por cáncer de mama en el país. ¿Usted atribuye a esto a falta de, por ahí, de educación en los controles o también al poco acceso que puede tener hoy por hoy una mujer que por ahí la obra social no le reconoce la mamografía, hoy por hoy hay que pagar en el ginecólogo también un plus porque las obras sociales ya no están trabajando del todo gratuitamente. ¿Qué es lo que nos falta para que esta estadística tan fea de la que tenemos que hablar baje? Bueno, básicamente, sí, es una combinación de factores. Por supuesto que el acceso a poder hacerse los estudios que esté abierto a toda la población es un factor importante. Falta más educación, educación a las mujeres. Tanto que hablamos de empoderarse, ¿no es cierto? Yo creo que el empoderamiento de cualquier cosa viene con el conocimiento. O sea, si educamos a nuestras mujeres y entendemos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, la mujer va a buscar el recurso y lo va a hacer. Es sorprendente. Mira, nosotros hace cuatro años que hacemos una campaña en la institución y en octubre, en el mes de octubre, brindamos mamografías gratuitas para todas aquellas mujeres que no tienen obra social y no se han hecho mamografía en el último año. Es impresionante la cantidad de mujeres que concurren a hacerse su mamografía. O sea, si vos le brindás el recurso, la gente viene, la gente con conocimiento viene de todos los estratos sociales, pero en general, si no tienen obra social, hablamos de los estratos sociales más bajos. Y la gente viene, se ocupa, la mujer se ocupa, aquella mujer a la que se le informa se ocupa de su salud y de estar bien porque empieza a entender que si yo no estoy sana, no puedo cumplir todos los otros roles que la sociedad o mi familia me demandan. ¿A partir de qué edad hay que hacerse el estudio sí o sí una vez al año? Sí o sí, sin importar si tenés o no antecedentes o si tenés o no síntomas, es a partir de los 40 años una mamografía anual. Todos los años la mamografía anual y dependiendo los resultados de esa mamografía o las características de tu estructura mamaria, lo deberás de completar con una ecografía mamaria. Hoy muchos ginecólogos ya conociendo a su paciente se anticipan y piden los dos estudios en complemento que siempre son ideales porque un estudio no reemplaza al otro, se complementan, porque esa es una pregunta que me hacen mucho en el consultorio. Doctora, a mí la mamografía siempre me da bien, pero en la ecografía me encuentran cosas, en general benignas, por eso la paciente lo hace todos los años. ¿Por qué directamente no pasa la ecografía? Porque no se reemplaza la mamografía con otro método, se complementa y se potencia. Siempre entonces, siempre la mamografía. La ecografía, bueno, después es un complemento. Bueno, doctora, ojalá esta entrevista sirva al menos para que una de las mujeres que nos esté mirando pueda ver si se hizo el control este año, si le está faltando que vaya y que se haga una mamografía. Muchas gracias por estar acá con este mensaje. Gracias, gracias. La doctora Jimena Elena, una reconocida profesional del Instituto Rawson de la Ciudad de Paraná. Hacemos la pausa, ya venimos. Gracias.